Acción Nacional ya presentó tres denuncias. ¿Ante qué? Ante el Instituto. Ya se presentaron, una de ellas es contra violencia política de género, otra es por difamación, porque la verdad es que no se han presentado pruebas al respecto, han sido puras difamaciones, utilizando la tribuna del Senado para eso. Entonces, pues bueno, la invitamos a que presente su denuncia y sus pruebas al respecto. Una es por violencia, la otra es por campaña anticipada y la última es por difamación. Empezando por esta dirigencia, todas las mujeres de Acción Nacional hacemos un frente común en favor de nuestra candidata. No vamos a permitir más difamaciones, no vamos a permitir más violencia política hacia ella, de ningún tipo de violencia. Y también no olvidemos que si hay una mujer que ha sufrido violencia política, aquí no ha sido ella. Yo creo que Aguascalientes merece propuestas, no merece difamaciones, merece lo mejor que le podamos dar. Estamos por vivir momentos históricos, esto nos ha costado mucho a todas. No podemos permitir que nos la pasemos de nosotras unas a otras. Es nuestra oportunidad, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Aguascalientes espera lo mejor de nosotras. Gracias.